Elizabeth Ciprián aceptó sacar el video, es una decisión propia de la muchacha no tiene nada que ver con Plancarte y toda la gente que pues en el video que subí en el rancho donde estaba afirmando que ella ya lo había escuchado y que ya había aceptado, tenemos muchos comentarios diciendo que yo no más quiero servirme de los mensajes, de los videos, que para agarrar likes entonces pues ahí les aclaro a toda la gente que la verdad honestamente tiene un proceso sacar un video y por supuesto que tiene que estar legalmente firmado por ella para que yo lo pueda sacar, como empresa no puedo sacar nada hasta que no esté legalmente firmado que ella lo autorizó y puede salir al aire el video así que pues aguanten, aguanten mi gente, aguanten, las cosas son así lo hicimos muy rápido y por eso obviamente está gustando el video va a gustar, va a ser un boom pero necesitamos que aguanten y que no sean tan precipitados ánimo vale y por ahí pues espero pronto tener la buena noticia del día del lanzamiento y por supuesto